Y este es el estilo y el sabor Y los éxitos siguen con el Rudy en Manhattan, New York Y la organización número uno, los padrinos de la cumbia Y la organización número dos padrinos de la cumbia Y échale ese famoso monkey y su amor bendy Hasta la Sierra de Milagro, A del Río y Cuy, Nueva York Póngale sabor Y vuelve Una más de Publicidades Hernández y el famoso Lalo La organización padrinos de la cumbia Suena Y si quieres cumbia La organización padrinos de la cumbia Gózalo Agustín Flores Y su carnal Ismael Y la organización que hace los éxitos Padrinos de la cumbia Oye nada más que cumbión La organización padrinos de la cumbia Y este es el estilo y el sabor para Lady Solidera Conmigo Latino y el Bad Boy de Jardincita la bella Clapa Guerrero, suena ¡Fuega! 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 La nueva orquesta solidera 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 La orquesta solidera La nueva orquesta solidera La nueva orquesta solidera La nueva orquesta solidera La ! La ! Música Cuando todos la ven se vuelven locos Y empiezan a vendarle sus piropos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Ya se empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruigosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruigosa Música Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruigosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada oculto, es muy ruigosa Música 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 Ya no me extraña Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Música Música Una novela tan difícil de contar Música Música Que escribimos capítulos de amor Música Mi corazón, lloraba de dolor Yo como actor, fui pésimo Tú como actriz, lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu papel, sus únicas Yo solamente aplaudo El perdedor, fui yo Pues aún te amo Adivinen quién ha llegado Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor, fui pésimo Tú como actriz, lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu papel, sus únicas Yo solamente aplaudo El perdedor, fui yo Pues aún te amo Música 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 Esperando solo por ese amor Música Una tarde, mi aliento se robó Música Música Sin saberlo Ella vino A enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón Música No sabía cómo iba a acabar Música Música Con las ganas de volver a empezar Música El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Música Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Pues te tengo Junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que irỗ No hay nada que ira No hay nada que irnos Que hablen me da igual No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Que me hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Cumbia Este es tu grupo favorito mi niña Ya tú sabes Lo que yo siento No sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte No quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Sentí tu corazón latiendo mil por hora Tu cara hermosa Tu cara hermosa tallada por los ángeles Yo te pido Que nunca te vayas de mí No quiero Que dejes sentir amor por mí Yo te ruego Que nunca te vayas de mí Miguel Temos Y su grupo Los Temos Lo que yo siento No sé comparar No sé comparar Es un amor sincero y de verdad No quiero perderte No quiero que te vayas Quiero escuchar tu voz dulce amor Quiero escuchar tu voz dulce amor Yo te ruego Yo te ruego Que nunca te vayas de mí No quiero que te vayas de mí No quiero que te vayas a mí No quiero que te vayas Te يعnais Yo te vayas de mí No quiero que te vayas Pero seguir 번째 Y este es un éxito más De Sonido Nachambé Allá en North Hollywood, California Y el grupo Desconecto Fueron poquitas tus mentiras Las que me hicieron ser así Fueron malditas tus promesas Sin cumplir Ya no preguntes qué pasó De quién carajos me cambió Ya no recuerdas quién lloró Fui yo Y ahora sí te me revuelcas Me gritas y pides perdón Sabes que ya bailes tu madre Mi amor Música Música Fueron toditas tus mentiras Las que me hicieron ser así Fueron malditas tus promesas Sin cumplir Ya no preguntes que pasó De quien carajos me cambió Ya no recuerdas quien lloró Fui yo Y ahora si te me revuelcas Me gritas y pides perdón Sabes que ya va a ir su madre Mi amor Me gritas y pides perdón 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Te di mi corazón Me dijiste que no lo querías no Me gritas y pides perdón Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me puse A llorar por ti Solo yo me quedé Solo yo me quedé con un dolor Y que dolor en mi corazón Por esta decepción Por esta decepción Ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío Tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío Tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Oye nada más que cumplión Te di mi corazón Me dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir Tras mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor Y que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío Tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío Tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío Tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío Tan grande en mi corazón Tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Grupo Quintana Y al recordar tu amor 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 Me quita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Me quita de papel, que me hace sentir, placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir, placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir, placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Miguel Tejo y su grupo, los Tejo Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir, placer del amor Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace soñar, que me hace soñar, que me hace soñar Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad La nueva orquesta solidaridad La nueva orquesta solidaridad Música Vámonos al baile, vamos a pistear, y con unas morras vamos a gozar Vámonos al baile, vamos a pistear, y con unas morras vamos a gozar Chelas y pitufos vamos a pistear Y una buena rola vamos a gozar Chelas y pitufos vamos a pistear Y una buena rola vamos a gozar Todos en la rueda ya quieren bailar Sus mejores pasos ya van a mostrar Todos en la rueda ya quieren bailar Sus mejores pasos ya van a mostrar Música Nueva Orquesta Música Vamos al baile Vamos a pistear Y con unas morras Vamos a gozar Vámonos al baile Vamos a pistear Y con unas morras Vamos a gozar Música 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 Cuando te vi yo supe que eras tú ¿Quién me iba a enseñar lo que era el amor la niña más hermosa de todo el lugar Me atreví, me atreví, me atreví y te dije hola como estas, te pregunté si tu querías bailar, dijiste claro vamos para allá, bailamos y el primer beso yo te di, tu tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Música Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor, supe que eras tú Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Música ¡Suscríbete! 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 Tenías la agenda ocupada, no me importó, aunque sabía que pronto se acabaría todo el pudor, que exigía nuestro amor, una ocasión, me contestaste de mal modo, salí a caminar hacia el sol, y ella coincidió, me cautivó, así es como nació este amor, si te fallé, no pude encontrar mis deseos, a ella no le importa mi empleo, ella me lo busca el dinero, fui un tonto, lo sé, por jurarte amor eterno, cuando veía que tus besos, ya me querían un buen tiempo, solo tienes un pasatiempo, con el mi equipo pasadento, adiós, lo siento. Y desde tu lencinco y dango, a cumbia. ¡Suscríbete al canal! Ahora dices que te amas, pero yo ya no creo en tu mirada, tu falsedad, me hace sentir abandonado, como un simple barco en el mar, sin saber navegar, ella otro plan, siempre me habla sin mentiras, ella sí que sabe amar, sin lo hacer sentir mal, ya te olvidé. Si te fallé, no pude encontrar mis deseos, no pude encontrar mis deseos, ya me perdían un buen tiempo, solo fuimos un pasatiempo, con ella el tiempo pasó lento, solo fuimos un pasatiempo, con ella el tiempo pasó lento, adiós, lo siento. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te hubieras quedado, todo el dolor que se queda en mi alma se iría volando Y la nostalgia que vuela y me quema sería pasado Amor, si te hubieras quedado Si te hubieras valorado, todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor, si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás él Porque ya está en ti, ser mala mujer, ay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser su mujer Él no sabe que tú jamás serás él Porque ya está en ti, ser mala mujer, ay mala mujer Y vas a traicionarlo Y esto es el ritmo original Y más sabroso Báilale mi nego Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, si te hubieras quedado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Y las historias, si te hubieras quedado Y más sabroso Y más sabroso Grupo Los Muñecos Y más sabroso 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 Gaira Hernández, sonido escándalo Échale, échale, échale sabor Y así lo bailan, entra Quilzingo Guerrero Es el acoso y todos los de la 21 Tengo un valor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Y yo la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, este dolor Ay, me va a matar Ay, este dolor, este dolor Solo ella lo curará Y en el Bronx Nueva York Es el smog Y todos los reyes del éxito Esto sí es amor Y en Nueva York Todos los dueños de la noche Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me está matando Es un dolor que me cansó Ay, este dolor, este dolor Ay, este dolor, este dolor Lo tengo por ella Ay, este dolor, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, este dolor Ay, me va a matar Ay, este dolor, este dolor Solo ella lo curará No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar Que había dentro de mi corazón La ley siete De Enrique Fortunato No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar Que había dentro de mi corazón La vez en la noche y otra vez Estoy entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Si déjala a ella o a ti Sabes cuánto yo también Que siempre te escuché Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes De un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Si no verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé cómo hacer para decírtelo Que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar Que había dentro de mi corazón La vez en la noche y otra vez Estoy entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Si déjala a ella o a ti La vez Cuánto yo también que siempre te escuché Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes De un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Si no verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Me tengo que marchar No quiero verte más No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Si no verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Música Cumbia Cumbia Conocí La niña de mis sueños Es muy bonita Es colegiala Ella me provoca Con su caminar Con su corta falda Y su visita Y me enamoré De su visita cara Y me conquistó El corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor No me importa aquella Ni aquella Ni aquella Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Cuando te piropean Te amo solo a ti A ti mi amor Me pongo celoso Lake Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su dulcita Y me enamoré de su linda cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Eres muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor No importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropean Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Este es el verdadero sabor de la cumbia ¡Cóltala con felicidades rojas en tu tercer aniversario! ¡Gitarrita! ¡Gitarrita! ¡Safo! Estás escuchando al grupo El que pone el ritmo ¡Aquí lo baila! ¡Aquí lo baila! ¡El pacífico! ¡Sonido rocimodo! ¡Leguardo! ¡César Gutiérrez! ¡Aquí a New Jersey! ¡Gitarrita! ¡Aquí lo baila! Juan Reyes, te colina en valor azúcar, el jefe es colorado. Este es el verdadero sabor de la cumbia. Este es un éxito, con el sello de siempre, Reyes Flores, el sonido y barri, y el menudo magnífico. ¡Guitarrifas! ¡Guitarrifas! ¡Publicidades rojas! ¡Guitarrifas! Marcello Baile, Carlos, Beno Bedrasa y Lembo Pix. El sonido es un sanzi, y la culminación perfecta. Este es el verdadero sabor de la cumbia. Desde Tlapa, Guerrero Y compadre, publicidad de Cesarín Allá en Nueva York Pa' que lo baile, es Rancos Y Víctor Rangel, el sonido migrante la tuvo Y compadre, publicidad de Cesarín Y este es el estilo y el sabor El grupo Quintana En Tlapa Este es el solitario que te Cuando dijiste aquel día Que si era la dignidad Que me tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy humano y duele esta herida Como poderte decir Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación No, no tengo fathers Música Los días pasaré mirando tu letra de amor Y también pedirte que te vaya bien Palabras, no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras, no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Ideme Grupo Tintel Los travesos puños Los travesos puños Música El que representa las estrellas del éxito Arturo Ortiz Sabor, sabor Música Música Muy buenas Música 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 Y esto se va para Jonathan Sonido la sombra USA en Queen 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 ¡Gracias! 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 Y échale a Don Julio, El Micky, del Brooklyn Nueva York! ¡Gracias! La ley siete de Enrique Fortunato 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 Y la nueva era La ley siete de Enrique Fortunato 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!